abrazando lo que hemos hecho en vida y lo que él ha hecho en vida es precisamente su música y su arte. Un hombre absolutamente completo en todo lo que hizo, por eso lo vamos a recordar siempre queriéndolo. Fue un artista que ejerció su oficio con dignidad. Vivió en un tiempo en el que la dignidad no era lo importante sino lo vital. ¿Cuánto necesitamos ese tiempo en el presente para, entre otras cosas, devolverle su sitio al mérito? El mérito de vivir y hacerlo con congruencia. El mérito de pensar libremente de quien ser quien se es sin limitaciones, sin dueños, sobre todo, sobre todo, sin dueños. En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca en todo este deseo. Nunca, nunca dejamos de ser unos adolescentes amando. Aún nos tiembla la voz cuando la miramos. Cuando sonríe ante nosotros y la alegría es un pretexto para seguirla viendo, sin pasado ni futuro, allí sonando íntimamente como un eco, como un eco, como un latido. Que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Luis era la cotidianidad de nuestro deseo. Decir aute es decir pasión en las venas, como dice Sabina de Aute, es las veces que llegamos al pie de la ventana y titubeamos y nos miramos a los pies para ponernos en la tierra inútilmente. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín, estás mucho más guapa, será que te embellece ser feliz. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Es natural escuchar que las mujeres y hombres de otras generaciones fueron más dignos que nosotros, es decir, necesitamos elevarnos. Y al fin y al cabo, esta vida es demasiado corta, demasiado corta para encima renunciar a la dignidad. De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más Y nada más Apenas Nada más Va un ejemplo Cuando grabó su primer disco personal y tuvo el impacto que tuvo, enorme impacto, el impacto fue el que fue, grande e inesperado, él decidió retirarse, ¿sí? Decidió irse de la música por alrededor de cinco años. Él no hacía discos para eso. Lo único que deseaba es hacer buenas canciones. Hacer buenas canciones. Lo demás Lo demás no. Desde hace algún tiempo te siento distinta No sé qué será, pero no eres la misma Observo en tus ojos miradas Que esquivan la mía Cansada de tanto buscar tus pupilas Pidiendo respuestas a cada porqué Pero adivino en ti Algo que empieza a huir Y no quiero entender Cuando un presentimiento no crea razón Solo infunde terror Siento que Te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo El primer disco que tuve de Luis me lo regaló Erika Y desde entonces lo escuchamos sin decirnoslo Como el recuerdo de una época No es verdad que un artista Forma una vida con nosotros Crece, sonríe, siente, se aleja, cambia Con nosotros Y cuando muere Morimos un poco con él Irremediablemente Con una diferencia Que es un alivio Su realidad Sus canciones Su voz Ya no dependen de él De su destino físico Un artista Un verdadero artista Debe saber que su arte Ya no depende de él De si continúa viviendo algunos años O muere Un 4 de abril De 2020 Lo siento Luis Tú no has muerto Por más que me encuentre un tesoro En las fuentes de Milo Oh Quiero bailar un slow with you tonight Tonight Y aunque seas la monariza o la venus de Milo Oh Quiero bailar un slow with you tonight Tonight Por más que yo sea una bestia Y tú seas tan bella Ah Quiero bailar un slow with you tonight Tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas No querías que te llamaran maestro Por eso te diremos Al alba Descansa Descansa siempre Luis Eduardo Aute Gracias Gracias Gracias